yo nunca había visto un hit que le había son miedo tú no puedes decir tú no puedes ser un miedo miedo, vámonos desierta no nos robamos ninguna chica pero fue bebé, bebé baila, baila, baila baila y ya no chica ni nada ya, mira escucha, escucha como está todo bien no, no, no siéntate, siéntate si, si, si todo está controlado no, no no me mire, me estoy grabando dale, yo te estoy mirando habla bien de esto como tú ve la vida bien, palmao me ha robado chica y le ha mirado boca arriba no, no, no no diga eso el peligro de estar vivo no diga eso, palmao el peligro de estar vivo no, palmao no hasta que Dios bendiga al Señor si, me gusta eso pero mira y mis chicas me quieren sin dinero ah bueno ah, tú eres Vicente Fernández sin dinero que me muero como es la canción sin dinero sin dinero yo no he hecho mentira yo no he hecho mentira yo estuve en Europa yo estuve en Europa yo estuve en Europa yo estuve en Europa cuantos días me hablaste? dos años en Cheklovaquia yo hablo siete idiomas cuantos idiomas? siete idiomas siete? siete dime el último idioma yo hablo japonés el japonés espérate el japonés algunas palabras japonesas cual? el jefe de sonocardín de Japón se llama chamele kuchachai cual? como? el jefe de sonocardín de Japón se llama kuchachai co? no, 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 no y y y no la señorita no tausai no tausai la que le han hecho bastante tausai el de el de japonés